Música Conozcamos a Mafalda y sus amigos. ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? ¡No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti! ¡Ja! ¡Qué lástima, eh! ¡Todos somos iguales! ¡Sólo que algunos arriesgamos un capital! ¡Ja! ¿Cómo hará el tiempo para doblar las esquinas en los relojes cuadrados? ¡He decidido enfrentarme a la realidad! Así que en cuanto se ponga pasaderita, me avisan. ¡Ja! ¡Oh, sí que esa es tu preciosa niña! ¡Ay, pero qué monada! Dime, tesoro, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? ¿Usted quiere la respuesta de siempre o una explicación más completa de lo que siento por cada uno? Mafalda, no deberías contestar así. ¿Por qué no, mamá? Estoy harta de elegir entre esto y aquello. Bueno, bueno, bueno. Siempre lo mismo. ¿Por qué no podemos vivir en un mundo sin opciones? Detesto las opciones. ¡Hola! ¡Hola! Somos vecinas. Yo me llamo Susanita, ¿y tú? Mafalda. Dime, ¿a quién quieres más? ¿A tu mamá o a tu papá? ¡Ah! ¿Cómo te llamas? Miguelito. ¿Y qué haces ahí sentado, Miguelito? Pues, estoy esperando algo de la vida. ¡Es absurdo, Miguelito! Bueno, ¿piensas quedarte ahí sentado, esperando algo de la vida? Sí. Bueno, pero, ¿qué es lo que esperas de la vida? Pues, no lo sé. Todavía. No tengo pretensiones. Cualquier cosa que me dé la vida estará bien. ¡Tobacaña! A lo mejor el mundo está lleno de Miguelitos. Y por eso está como está. ¡Hola, Manolito! ¡Hola! ¿Trabajando? Preparando un pedido, ¿no lo ves? ¡Ah! ¡Qué guagua! Dime, Manolito, ¿tú crees que uno crece más del ombligo para arriba que del ombligo para abajo? No tengo tiempo de contestar semejante, esa estupidez. ¡Ay! Además del ombligo para abajo, no crecemos, ¡menso! ¿No ves que es el suelo? ¡Ah! 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 ¡Qué sabia es la naturaleza! Si ese pajarito hubiera caído muerto, yo no pegaba el ojo en tres meses. ¡Ah! 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 ¡Ah!